hola qué tal chicos están en una partidita de winner de winter disculpe estamos grabando este vídeo porque yo soy nuevo en youtube y espero que se suscriban a mi canal le damos a estar pasamos a net cogemos la arma de asia de la que ustedes quieran coger no tengo plata cogemos esta arma chico no chico volvamos la cabeza mierda estos que están acá primero y qué pasa no puede ser chico pero el tiro y me va a matar me va a matar me va a matar eso buen tiro lo estrangulé todo eso buen tiro chico aquí vamos en rezando con todo vamos por este aquí que la tiene potrosa miren ves hasta que está aquí se nos va a escapar eso estrangulado puntocom eso chico cuando tenemos uno aquí vamos por esto que están acá chico corramos chico que se nos pega el tiempo corramos corramos aquí tenemos el primero no chico no creo que le pegue yo Becca eso chicos que vien nos queda uno chicos, nos queda uno aquí chicos, aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí aquí chicos, aquí eso chicos, buen tiro sí, misión